Yo tengo una wea horrible que se llama Sexomnio, no la tiene nadie, se los juro weón. De repente como que la cinta me cuenta, oye ayer me tocaste el poto y yo como, bruh, what? Yo estaba durmiendo de pana, ¿cuándo pasó esta mierda? Es como, investigué, tiene nombre, se llama Sexomnio, esta wea pasa, esta wea es verdad weón. Y yo como, shhh, no, no como que literalmente tengo sexo dormido culiao, pero es como weón, de repente como, toco poto, toco poto, toco tete, yo no me doy cuenta, después la cinta me dice, oye, me tocaste el poto. Y yo como, bruh, que wea es, literalmente soy un funao cuando estoy con insomnio, así palpico.